Contextos. La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Las ocho con cincuenta y un minutos, vamos ya al contexto de la transparencia, está con nosotros Leonor Gómez Barreiro, coordinadora estatal en Coahuila de México, infórmate, y con ella, pues, vamos a escuchar esta este este punto de de reflexión en lo que tiene que ver con patrocinio en San Pedro. Leonor, bienvenida. Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcela, Juan, y pues bueno, sí, finalmente con estos últimos hechos que se han dado a conocer en relación a la comunidad de patrocinio en San Pedro de las colonias, amerita hacer un alto y reflexionar sobre, pues, el comportamiento social de lo que está ocurriendo, y es que el grupo Vida emprendió sus propias búsquedas para encontrar a sus desaparecidos desde enero del dos mil quince, y y pues bueno, este este andar de grupo Vida ha traído consigo noticias terribles para la comarca lagunera, y son terribles porque no se pueden calificar de de otra manera. Elegido patrocinio en San Pedro de las colonias se convirtió en un tiradero de restos humanos. En abril del dos mil quince, el grupo Vida reportó los primeros hallazgos. De la fecha hasta ahora se siguen encontrando evidencias. Es decir, hay una relatoría periodística que consigna que desde esa fecha grupo Vida estuvo dando a conocer hallazgos de 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 restos humanos en ese sector, y bueno, pues lo ocurrido allí debe captar el interés colectivo y hacernos voltear la mirada, y si es posible, y es el mejor de los escenarios, llevarnos como comunidad a una reflexión profunda. E intentar contestar algunas de estas interrogantes. ¿En qué sociedad vivimos? ¿Dónde están plantados nuestros intereses? ¿Qué pasó? ¿Por qué no nos dimos cuenta? ¿Por qué algunas personas decidieron callar y sabían de estos hechos? Si fue por temor, ¿Cuáles fueron los motivos que que permitieron que las personas se quedaran prácticamente enmudecidas? El miedo puede justificar actos de omisión o falta de de solidaridad, ¿Y quién se beneficia con el silencio? La investigación periodística del portal de noticias Eje Central titulada Patrocinio Campo de Exterminio que salió el viernes pasado, se refirió al caso como la fosa clandestina más grande que se ha encontrado en el país. Y pues bueno, este, si esto llegara a corroborarse, pues realmente amerita que se haga una investigación por la cantidad de restos humanos que podrían encontrarse en en la zona. Hasta ahora, según esta información que está disponible en internet y que pues cualquiera persona interesada en este tema puede consultar, ahí están las versiones periodísticas, la Procuraduría General de la República, ni la Procuraduría de Justicia de Coahuila han detallado qué sucedió, son las familias que integran el grupo vida las que han intentado reconstruir esta esta verdad por más dolorosa que resulte, y ahí estaban los testimonios de los mismos familiares, es decir, preferían la certeza de saber qué ocurrió con sus desaparecidos a seguir estando con este desgaste de de no saber qué es lo que pasó con estas personas. Hasta este sin embargo, hasta este momento, no solo las dependencias del estado deben rendir cuentas por lo sucedido, la sociedad en su conjunto también está obligada a no quedarse callada, y y y se lanza esta reflexión, o sea, si no somos capaces de preservar lo más valioso que es la vida, entonces, ¿qué nos motiva? ¿Por qué acciones levantamos la voz? Los coahuilantes sabemos muy bien que ser permisivos no nos ha conducido a a ningún mejor camino, al contrario, las inconformidades comunes, es decir, la el endeudamiento, estas obras que no queremos, estas calles llenas de lodo, y de baches, tenemos que sumarle la posibilidad de que exista un campo de exterminio en la zona de San Pedro de las colonias, que funcionó, si si esta investigación llega a profundidad, y sobre todo, si la autoridad hace un ejercicio debido de rendición de cuentas, pues prácticamente estamos hablando que funcionó en nuestras propias narices, ¿No? Y bien, pues es momento de que volteemos la mirada como comunidad y que seamos más compasivos con los demás. Bien, Leonor, pero en un principio de la emisión hacíamos una lista de todos los pendientes que hay para aclarar, para resolver, para contestar todas las interrogantes que surgen en torno a ellos, y y sabemos que hay una larga, larga lista antes que patrocinio, y y entonces como la esperanza de que realmente vayamos al fondo, que realmente sepamos, pues este me parece que que no es no tiene mucho aliento, sobre todo por por la lo lento que transcurren las investigaciones y las ganas a veces de no querer resolverlas. Claro, y y también hay que decirlo entre entre mayor desinterés muestre la población por estos temas y se vayan olvidando, pues definitivamente hay un escenario más propicio para que las dependencias involucradas en investigar estos hechos no lo hagan con a profundidad, y bueno, yo no quisiera decir que todos saliéramos a manifestar, pero sí creo que el grupo vida en muchas ocasiones ha dicho que pues prácticamente la participación de la sociedad, o sea, es decir, no no los que integran el grupo vida, sino los que están externos a este tipo de casos, pues han batallado para encontrar respuestas, y sobre todo para que la gente les notifique la existencia de 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 restos humanos en algún sector, entonces, es por eso que que se hacía como este este llamado a generar una conciencia distinta, a enterarnos de qué ocurre, y pues no permitir que estos hechos pasen desapercibidos, sabemos que hay una lista de pendientes, lo que hace distinto este tema es que pues el grupo vida está pidiendo que las autoridades no dejen de investigar, o sea, no es posible que esa área no esté acordonada a si saben de la existencia de todos estos restos humanos que se han detectado ahí, y ya tendrían que estar haciéndose otro tipo de indagaciones. Otro aspecto es que por el tema de la magnitud del hecho, o sea, es decir, violaciones graves a derechos humanos, en estos casos que tienen que ver con transparencia, ahí no puede existir el hecho de que las procuradurías digan que no van a proporcionar información porque hay investigaciones. Sí tendríamos que tener cierto tipo de datos que tiene que ver con el conteo y y y listados oficiales con el conteo de restos, por lo menos, y a lo mejor no cuestiones más detalladas que puedan entorpecer la investigación, eso es entendible, pero sí el seguimiento que se dé a las diligencias, eso por la magnitud de los hechos y las violaciones graves a derechos humanos tendría que darse a conocer, y la opinión pública podría generar presión precisamente en todos los ámbitos, ¿no? Oye, Leonor, respecto a a la a la procuración de justicia en el estado de Coahuila, ¿te parece a ti también que si se llegaran a aclarar a a cuántas personas pertenecen estos restos que yo creo que hay que ser muy claros estos tres mil quinientos restos humanos no quiere decir que sean tres mil quinientas personas. Sí, y esa precisión este por supuesto que se tiene que hacer, ¿no? Exacto. O sea, es decir, el hecho puede tomar dimensiones por otra ruta y y no se trata de eso, pero si se tenemos un tema así de importante entre más información se proporciona, pues es mejor. Exacto. Entonces, que que realmente podamos acercarnos o por lo menos a identificar ahora mucho se ha hablado de la necesidad de estos laboratorios súper especializados de muestras de ADN. Me gustaría saber si en Coahuila hay esta posibilidad de de rastrearla e identificar los cuerpos de acuerdo a a la información que que todavía conservan y si y o los restos óseos que todavía pudieran estar y si es suficiente con las muestras que que se han obtenido como para ir en búsqueda de esta información. Sí, porque definitivamente las procuradurías y se sabe no nada más en Coahuila en todo el país pues no cuentan con los recursos suficientes para hacer este tipo de de investigaciones. Si como estrategia se plantea llevar los reflectores a este asunto de interés público, me parece que instancias internacionales podrían también coadyuvar con toda esta investigación, es decir, si es importante que se que se centren las miradas en este caso por la presión que se puede generar y por la ayuda de distintas instancias que no están solamente ligadas al ámbito gubernamental, quienes podrían también ayudar al estudio de de este caso, ¿No? Y darle certeza sobre todo a las personas que tienen familiares desaparecidos. El día de hoy se publica que el procurador de Coahuila Homero Ramos Gloria comparecerá ante diputados locales por el caso patrocinio. Ramos Gloria presentará el informe ante las comisiones de gobernación y puntos constitucionales y justicia y de defensa de los derechos humanos sobre el caso de las presuntas fosas clandestinas encontradas en el elegido patrocinio de San Pedro de las colonias. Esta petición fue realizada ayer en sesión del congreso local por la bancada panista y aprobada por unanimidad, pero también el líder del congreso, José María Fraustro Sillera, estuvo con nosotros en contextos y también él informó que será la próxima semana cuando acude el funcionario estatal y aclare lo sucedido. Me gustaría preguntarte, Leonor, sobre esto que dijo el líder de la bancada panista Jesús de León a propósito de este tema que criticó que las autoridades coahuilenses no esclarezcan lo sucedido y se proyecte una imagen de opacidad e impunidad que fue lo que dijo Jesús de León. Pues es que definitivamente la nebulosa de la desinformación es muy fácil cubrirla con información oficial que se nos dé a conocer sobre este caso. Y ahí pues las autoridades sí tienen una responsabilidad para entregarnos y proporcionar esa información y con esto no quiere decir que tengamos que ingresar una solicitud de información, es que por la magnitud del hecho, las autoridades tendrían que hablar en escenarios públicos de esto que está ocurriendo, porque no puede ser que un hecho de estas características quede en medio de vacíos informativos. Entonces, por supuesto que existe opacidad y la opacidad, el único camino para que termine es dando a conocer datos específicos, y si hasta este momento el resultado es que no se han tenido avances por falta de recursos o por falta de tener personal capacitado para poder realizar este tipo de diligencias, pues también creo que se tiene que decir, porque es parte de la condición en la que estamos viviendo, y entre más información de este tipo podamos conocer, pues sabemos qué es lo que realmente se puede hacer y qué mecanismos se pueden activar. bien, leonor, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, por traernos este tema, por supuesto, esto es un tema que que tendremos que que estar acudiendo a él una y otra vez, vamos a esperar a ver qué dice el procurador en esta comparecencia que tendrá, y y bueno, el grupo vida, este pues buscando por sí mismos, con sus propios recursos, con su propia fuerza, con su propia voluntad, a hacer lo que muchas veces la autoridad no está dispuesta a hacer. Claro, también ese ese trabajo es digno, y es un esfuerzo que debe de reconocerse, o sea, ciudadanía que, por supuesto, que tiene muchos motivos por los cuales podría quejarse, y no se quedó en en esta zona de confort, fue más allá con con sus propios recursos, y pues bueno, finalmente ellos fueron los que dieron esta esta noticia tan lamentable. Exacto, pues muchísimas gracias, leonor, nos dejas un punto de contacto, por favor. Claro que sí, Marcela, mi cuenta de Twitter, arroba Nono Barrello. Muchísimas gracias.